Continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Se dice en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias A continuación los invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región Bienvenidos Otro punto de Barranca Bermeja de nuevo es escenario de preocupación por la aparición de un profundo hueco Que de la nada se originó en la carrera 17, esta vez a la altura del barrio Pueblo Nuevo Policía del Magdalena Medio logró la captura de Alias Tato, quien se dedicaba a la extorsión de comerciantes en Barranca Bermeja Policía logró la captura y aprehensión de dos personas que acababan de hurtar una motocicleta en el sector de la Puerta Norte de Refinería Subsecretario de Gestión de Riesgo y Desastre se pronunció acerca de las emergencias presentadas por la fuerte tormenta de la madrugada de este lunes Nuevamente se suspenderá el servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 Los arreglos que se realizan obligan a quitar el servicio de nuevo por 12 horas durante la noche Representante en la salud de la Defensoría Nacional del Pueblo se reunió con EPS de Barranca Bermeja y clínicas de la ciudad Con el fin de conocer las problemáticas que afectan la prestación del servicio de salud en la región del Magdalena Medio En los deportes, más de 15 medallas ganaron los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre Este fin de semana tendrá lugar en el distrito el primer campeonato de voleibol masculino en el que participarán equipos de diferentes partes del país Y al cierre, artistas barranqueños realizaron Donatón con el fin de ayudar con fondos económicos Los procedimientos médicos que se requieren para recuperar la buena salud del acordeonero Víctor Rey Reyes Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Policía logró la captura y aprehensión de dos personas que acababan de hurtar una motocicleta en el sector de la Puerta Norte de Refinería Un informados de la policía que se encontraban realizando actividades de patrullaje en la subestación de refinería Por el sector de la Puerta Norte fueron alertados por un ciudadano a quien dos sujetos le habían hurtado su motocicleta Intimidándolo con arma de fuego En la subestación de refinería se encontraban realizando actividades de patrullaje por el sector de Puerto Norte Escuchan las voces de auxilio de una persona, inmediatamente se reacciona con personal de la Armada, personal del ejército Donde a un individuo le habían hurtado una motocicleta Mediante esta reacción se pudo ubicar los delincuentes que habían efectuado este hurto Se movilizó la motocicleta que se habían hurtado Igualmente un arma de fuego se incautó Cabe resaltar que uno de los capturados presenta un orden judicial vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego Los sujetos al percatarse de la presencia de la policía Emprenden la huida por una zona boscosa Pero gracias a la rápida acción de los uniformados lograron la captura de un hombre y la aprehensión de un menor Cabe resaltar que uno de los capturados presenta un orden judicial vigente por el delito de porte ilegal de armas de fuego Dentro de los resultados que se dieron en el transcurso de esta semana Se lograron 17 capturas y una aprehensión de un menor Estos resultados se lograron gracias al trabajo en conjunto de la policía Personal del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos y Armada Nacional Policía del Magdalena Medio logró la captura de Alias Tato Quien se dedicaba a la extorsión de comerciantes en Barranca Bermeja Uniformados del GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio Lograron la captura de Alias Tato Presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia Y quien al parecer se dedicaba a extorsionar comerciantes en Barranca Bermeja Según informe policial este hombre venía realizando exigencias económicas Hasta por dos millones de pesos a propietarios de establecimientos comerciales Quienes debían continuar entregando mensualmente 300 mil pesos Para que no atentaran contra su integridad o la de su familia Así como en esta semana se logró importantes resultados Como fue la captura de Alias Tato Es un presunto integrante financiero de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia El cual venía extorsionando el comercio en Barranca Bermeja Hacía exigencias de dinero hasta por dos millones de pesos Donde a raíz de la investigación que se hizo por parte del GAULA Se pudo dar con la captura de este individuo Promedio mensual las extorsiones iban hasta por 10 millones de pesos El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación Y en audiencia presidida por un juez de la República Fue cobijado con detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario Otro punto de Barranca Bermeja De nuevo es escenario de preocupación por la aparición de un profundo hueco Que de la nada se originó en la carrera 17 Esta vez a la altura del barrio Pueblo Nuevo De nuevo un hueco vuelve a ser la preocupación de la comunidad Esta vez el barrio Pueblo Nuevo acudió a Enlace Noticias Para manifestar la preocupación por cuenta de un hueco Que se originó a un costado de la carretera Estamos preocupados aquí en Barranca Bermeja Por la situación que está pasando con los hundimientos de tierra No sé qué está pasando Aquí tenemos esta problemática en Pueblo Nuevo Se está hundiendo la tierra Nosotros necesitamos que nos arreglen esa situación Que nos arreglen eso lo más pronto posible Esta vía es muy transitable Por aquí pasan la mayoría de ambulancias que van directo al hospital Entonces necesitamos que Aguas de Barranca nos colaboren Y nos arreglen esto rápido Porque es preocupante Aquí el comercio, aquí se mueve mucho comercio Hay comederos, hay panaderías Entonces nos va a perjudicar mucho eso Necesitamos solución Comunidad manifiesta que representa un peligro Tanto para transeúntas como vehículos Ya que alrededor del hueco se observan grietas En la movilidad y en los comerciantes Aquí hay mucho comercio Sí, esta 17 es muy comercial Entonces tiene que haber buen flujo vehicular Y ahora por lo que vino aquí un señor ahorita Que va a tocar abrir toda la mitad de la carretera Y va a tocar cerrar la vía Entonces eso nos perjudica a nosotros los comerciantes La comunidad espera que las autoridades competentes Se pronuncien y tomen acciones urgentes Para evitar daños mayores o una tragedia Nuevamente se suspenderá el servicio de agua potable En las comunas 1 y 2 Los arreglos que se realizan Obligan a quitar el servicio por 12 horas durante la noche Si usted es habitante de la comuna 1 o 2 Ponga mucha atención Porque de nuevo debe reunir agua Puesto que la empresa Aguas de Barranca Bermeja Le informa que para este miércoles 28 de septiembre De nuevo será suspendido el servicio de agua potable Para los barrios de estas comunas Vamos a contarles a nuestros usuarios Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja Que nos encontramos en la etapa final Para terminar las obras de rehabilitación De tuberías viejas por tuberías nuevas Por ello este 28 de septiembre A partir de las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Estaremos en nuestra segunda jornada de empalmes Lo que equivale a suspender el servicio de agua potable En la comuna 1 y 2 De nuestro distrito de Barranca Bermeja Desde las 6 de la tarde del miércoles 28 de septiembre Será suspendido el servicio Que espera retornarse hacia las 6 de la mañana Del día siguiente Es decir, jueves 29 de septiembre Las otras comunas contarán con el servicio De agua potable constantemente Es importante informarles Que una vez terminen las actividades De intervención física Sobre el urbanismo Se recuperará el mismo Y se intervendrán las vías Para dejarlas en perfecto estado Se espera que este trabajo Se cumplan los tiempos establecidos Y sin contratiempos Puede retornar el servicio A los usuarios de las comunas 1 y 2 En los términos dispuestos Gáula de la policía advierte sobre modalidad Por medio de la cual delincuentes Buscan estafar a través de llamadas telefónicas Esto es lo que es Averso de la extorsión Bajo la modalidad de falso servicio Los delincuentes obtienen su información A través de redes sociales U otros medios Solicitan el servicio que ofrece Y contactan a su víctima por teléfono Ganándose la confianza Hacen una oferta económica mayor Al servicio solicitado Movilizan el servicio a zona rural Y de difícil cobertura de señal telefónica Cuando se encuentra en la zona rural Lo intimidan a través de llamadas Y se identifican como integrantes De grupos armados ilegales Le exigen información personal De familiares o de jefes Los llaman pidiendo dinero Para su supuesta liberación Dando tiempo limitado Para el pago de las exigencias económicas Representantes en salud De la Defensoría Nacional del Pueblo Se reunió con EPS De Barranca Bermeja Y clínicas de la ciudad Esto con el fin de conocer Las problemáticas que afectan La prestación del servicio de salud En la región del Magdalena Medio Desde la Defensoría del Pueblo Leonardo Humberto Huertas Gutiérrez Delegado Nacional para la Salud Y la Seguridad Social Hace presencia en el Magdalena Medio Con el objetivo de despejar dudas Y escuchar las expectativas existentes Con los actores del sistema de salud Y seguridad social en la ciudad Verificar de primera mano Que la atención se ajuste A la protección de los derechos humanos Y hoy hacemos una reunión Con la sociedad civil Las ligas Los veedores de salud Los representantes Del Consejo Territorial de Planeación Pero también con los gerentes De las EPS De las clínicas Con la Superintendencia de Salud La Secretaría de Salud Para que entre todos Con este diálogo Podamos construir Las condiciones Que permitan Una atención Oportuna de calidad Y en este sentido Proteger y garantizar Ese derecho fundamental A la salud Conociendo las problemáticas Y en busca de sus soluciones El Delegado Nacional de Salud De la Defensoría del Pueblo Busca detectar Lo que pueda representar Una amenaza Para los servicios de salud O las amenazas A las prestaciones De los mismos Que es necesario Que todos los actores Del sistema Pongamos un granito de arena Esto no es responsabilidad De uno solo De los actores Sabemos que Las EPS Deben contratar Mejor Su red prestadora De servicios Pero también Que las clínicas Deben garantizar agendas Pero para ello Se requiere Que las universidades Abran más cupos Para especialistas Y que Los usuarios Primero tengan confianza En la medicina general Porque siempre quiere Que lo remitan a especialistas Y también Que racionalicen Los servicios Si de esta manera Todos los actores Autoridades públicas Particulares Prestadores del servicio Y usuarios Mejoramos el comportamiento Para la atención En salud Podemos garantizar El derecho fundamental En el lugar Se contó con la participación De personal Con capacidad De toma de decisión En EPS Y clínicas De la ciudad En donde se dieron A conocer casos puntuales En búsqueda De las posibles soluciones Se espera que prontamente Se puedan evidenciar Resultados satisfactorios Como resultado De esta experiencia En Chrome Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar tu sonrisa Agenda tu cita En la página www.crom.com.co Seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad Y región Si usted quiere Ampliación De estas Y otras Informaciones Las puede encontrar Ingresando A nuestra página De internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa Ya regresamos Enlace noticias Enlaces noticias En cron disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.crom.com.co GN Proyectos SAS Construcciones Les trae Vaya de Argelia Un proyecto Pensado para ti 117 oportunidades Que tendrás Para adquirir Una vivienda Digna para ti Y tu familia 72 metros cuadrados En el que podrás Hacer realidad Tus sueños Aplican Todos los subsidios De vivienda No dejes pasar La oportunidad De tener Tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos Realidad Tus sueños Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor De la tecnología Alemana El paciente Ve en la pantalla De que está enfermo Y le dicen Si su enfermedad Tiene o no tiene cura Cúrese con solo Gotas y cucharadas Con medicina alemana La que te cura En pocas semanas Valor de examen Y consulta 50 mil pesos Carrera 20 Número 4833 Barrio Colombia Llame y separe Su cita Al 316 827 9046 Alex Alberto García Cotas que curan ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Como Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva La gente de nuestra región La gente de nuestra región es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Parque residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario Más grande Que tendrá Barranca Bermeja Parque residencial Nuevo Horizonte En la zona Con más proyección De la ciudad Apartamentos Con dos y tres habitaciones Parqueadero Y excelentes zonas comunes Ideal para familias Y parejas Que buscan El mejor lugar Para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos HST Arquitectura Te trae dos casas Con toda la calidad De nuestras construcciones Cada una Con 140 metros cuadrados Construidos tres pisos Amplios espacios Tres habitaciones Zona de estudio Zona de barbecue Y jacuzzi de hidromasajes Cocina integral Y un diseño Muy moderno Visítanos Y conoce El avance de obra Un proyecto HST Arquitectura 36º Festival De acordeones Río Grande La Magdalena Y cuarta versión Rey de Reyes Patrimonio cultural De la nación Barranca Bermeja Del 13 al 16 de octubre Homenaje a Gustavo Barrio Martínez Apoya Ministerio de Cultura Alcaldía Distrital De Barranca Bermeja Y Gobernación De Santander El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina Sigue posicionado Como uno de los mejores Colegios en Barranca Bermeja Santander Y el país Una educación Para la ciencia Y la investigación Salas especializadas Laboratorios De idiomas Química Física Música E informática Inscripciones abiertas Impactante Un hombre que fue herido En el barrio Del Parnaso Corrió por proteger Su vida De los sicarios En video de evidencia En video se evidencia Como el hombre Intentó protegerse Y huir de quienes quisieron Asesinarlo En video de cámara De seguridad Quedó captado El momento En que el hombre De 22 años Herido este lunes 26 de septiembre En el barrio Del Parnaso Intentaba huir De sus agresores Literalmente Corriendo por su vida Se observa Este joven En el video Que desorientado Corre sin rumbo Por las calles De este sector De la Comuna 2 En inmediaciones A la cancha Conocida como Los Gallos El hombre Que se evidencia Quien en repetidas ocasiones Intenta dispararle Decide bajarse De la motocicleta Y correr detrás De su víctima Quien intenta Refugiarse En viviendas Del sector Con tan mala suerte Que fue alcanzado Por las balas De su verdugo En un momento En plena vía pública Un disparo Recibido En su pecho Y otro en su ruazo Izquierdo Lo mantienen En un centro Asistencial De Barranca Bermeja El acto sicarial Se registró En la carrera 21 Con calle 62 En vía pública Y en otras noticias Tres viviendas Se vieron seriamente Afectadas Por las fuertes lluvias Que cayeron En la madrugada De Barranca Bermeja Organismos de socorro Advierten a estas familias Ante el riesgo De no aceptar Las recomendaciones Entregadas La madrugada De este martes Se presentó Una emergencia En el barrio Kennedy Cuando una vivienda Colapsó Afectando a otras Viviendas cercanas Al parecer Producto de las fuertes lluvias Y el rebose De un manjol Que saturó el terreno Provocando el derrumbe Del mismo A las 4 de la mañana Se cayó El primer pedazo Del muro Allá Entonces yo claro Yo me dio Susto Y lo que primero hice Es salirme para allá Porque yo pensé Que toda esta casa Se caía Y ya después Me puse Y organizé Todas mis cositas Porque yo me organizé Mi ropita Y me la llevé Pero la cama La tengo allá Cuando salí Fue para el patio Y no fue más Yo no voy a ponerme Lo que pasó Pero yo mi vida Primero Y ahí sí Tenemos una dificultad Tremenda Porque Un manjol Se colapsó Llegó a esta vivienda Y la derrumbó Y la verdad Que no sabemos En dónde vamos A dormir esta noche Bomberos voluntarios Atendió la emergencia Y autoridades De la subsecretaría De gestión de riesgo Y desastres Hacen presencia En el lugar Supimos de esta afectación Porque el cuerpo Bomberos voluntarios De Barrancarme Hizo la primera atención Hacia las 4 y media De la mañana Y nos informa De la afectación Que había en esta vivienda La vivienda Se dice que es una construcción Hace poco Pero analizando bien Las vigas Y las columnas No tenían el amarre suficiente Ni las fuerzas Y el arrastre del agua De la lluvia Que hubo en la madrugada Pues colapsó la vivienda Y se fue al piso Recomendaciones Que siempre hacemos Es que no hagan rellenos Con materiales No convencionales O que no rellenen La vivienda O hagan sus muros Fuertes de contención Para que la vivienda Soporte el peso Que va a tener Sobre todo Si es en laderas Si es en montañas Porque Por esta temporada De lluvia Que estamos pasando Y que según el IDEAM Va hasta mediados De diciembre Van a ser aguaceros Fuertes Y van a seguir Debritando Y van a seguir Socavando Y saturando El terreno No hay mucha agua Y por eso Es que se presentan Los deslizamientos En total Fueron tres Las viviendas Afectadas Y solo se registraron Daños materiales Habitantes del sector Manifiestan No sentirse seguros Ya que la vivienda Que colapsó Amenaza conseguirse Derrumbando Representando un peligro Para quienes manifiestan No tener a donde ir Por su parte El subsecretario De gestión de riesgo Y desastre Se pronunció Acerca de las emergencias Presentadas Por la fuerte tormenta De la madrugada De este lunes En las últimas horas En el distrito De Barranca Bermeja Se han presentado Fuertes lluvias Producto de eso Se presentaron Dos emergencias Una en el barrio Kennedy En la cual Una vivienda Colapsó Porque fue construida Sobre un relleno Y esta vivienda No contaba Con las normas Sismo resistentes Por otro lado En el barrio Barnazo Se presentó La caída De la rama De un árbol Que estaba Ostruyendo La vía La cual fue Atendida De carácter Inmediato Por la cuadrilla De arborización De la Secretaría De Infraestructura Vamos a seguir Atendiendo Las diferentes Emergencias Que se presenten En el distrito De Barranca Bermeja En esta temporada De lluvias Institución educativa El Castillo Participará en Londres Por ser la mejor Escuela del mundo Con su énfasis En categoría ambiental La única En Colombia Y junto a Argentina Están como representación De Latinoamérica La mejor escuela Del mundo Se expondrá En la Semana Mundial De la Educación Que para el planeta Se realiza Desde el país De Londres Por Colombia Y junto a Argentina Por Sudamérica La institución educativa El Castillo Se ha hecho acreedora De esta oportunidad En una iniciativa En la que por meses Han venido trabajando La semana de octubre Del 17 al 21 de octubre Se va a llevar a cabo La Semana Mundial De la Educación Que va a ser una transmisión En directo Desde Londres Van a vincularse Las 10 mejores escuelas Del mundo Cada una de ellas Vamos a tener un espacio Para mostrar Qué hemos hecho Cómo lo hemos hecho Por qué llegamos Hasta este lugar O hasta esta posición Y pues cada uno Va a mostrar A través de De alguna Algún evento En nuestro caso Decidimos Hacer un performance Interactivo Donde incluimos Canto, baile, música Etcétera Y ya estamos compitiendo Contra otros nueve países Una puesta en escena Se ha venido practicando Durante meses En medio de una preparación Que de manera constante Se ha venido mostrando Como un compromiso De la comunidad estudiantil Con la iniciativa De convertirse En la mejor escuela Del mundo En este concurso Desde la conciencia ambiental Que se integra Con la labor académica Barranca Bermeja Tiene por excelencia Un marco acuático Por sus ciénagas Y su río Y todo este performance Y la parte ambiental Que desarrollamos Lo dirigimos Hacia esa temática ¿Qué vamos a hacer? Una representación De cómo era Barranca Bermeja En sus inicios Con estas fuentes de agua Cómo el ser humano De pronto Algunos factores Como la codicia Puede ser El desconocimiento Han hecho Que estas fuentes Se han venido deteriorando Y qué hacer Para recuperarlas La creatividad De los estudiantes Ha sido fundamental A la hora De lograr el objetivo Nosotros en el castillo Se generan líderes ambientales Nosotros somos líderes ambientales Y tener esta oportunidad De participar En una convocatoria Tan grande Que es representar A Colombia En el resto del mundo Es algo bastante Agrable para nosotros Aparte lo de El hecho del performance Nos está dejando Mucha enseñanza Nos deja ver Lo que comentó Mi profesor Cómo eran los inicios De la ciénaga Cómo se destruyó Y pues ver Más que todo En cercanía A toda la problemática Que vimos como comunidad Tenemos las estrategias Para hacer esa transformación Como el pico y placa Los desechables Papel no toca piso Eco belleza Y tienda de las oportunidades Y más Algo como el pico y placa Los desechables Estamos hablando De que al colegio En la cafetería No se vende Ningún tipo de desechable Ningún vaso Ningún plato Cada niño Tiene que llevar Su propio vaso personal Que no sea de vidrio Porque puede ocurrir Algún accidente Tenemos también Papel no toca piso Que se trata De que en ningún salón En la institución Puede haber un papel En el piso Porque eso tendrá multa Todo lo anterior Será expuesto En idioma inglés El próximo 19 de octubre A partir de las 8 y media De la mañana Usted podrá observar La actividad en directo Por transmisión De Facebook Desde la página Del colegio El Castillo Barranca Bermeja Y por Colombia A continuación Conozca cuáles son Las noticias más leídas En redes sociales En la sección De enlace digital Con la periodista Yvonne Martínez Hola En esta emisión Vamos a hablar De las tres noticias Más leídas En nuestra página web www.enacetelevisión.com La primera de ellas Tiene que ver Con un deslizamiento De tierra Que se presentó En horas de la madrugada En el barrio Kennedy Así lo dieron a conocer Los organismos de socorro Quienes atendieron La emergencia Ellos llegaron Hasta el lugar Represaron primeros auxilios A las personas Y asimismo Acordonaron la zona De la misma forma Entregaron Algunas recomendaciones A la ciudadanía Para que prevengan Este tipo de episodios En épocas de lluvia A nivel regional La noticia más leída Tiene que ver Con que la gobernación De Santander Habilitó el piso 11 Del hospital universitario Y esta es una buena noticia Para los pacientes Barranqueños Quienes requieran Traslado A este importante hospital Ya que podrán Acceder con mayor facilidad La gobernación Informó que Invirtió cerca De 3.900 millones De pesos Para activar En este hospital 14 habitaciones Y 35 camas Más un área complementaria Que prestará A los usuarios Mejor comodidad A nivel nacional La noticia más leída Tiene que ver Con que desde este 27 de septiembre Inicia el pago Del incentivo De ingreso solidario Y así lo dieron A conocer Los encargados De este programa Quienes señalaron Que se extenderá Hasta el 11 de octubre Es por eso Que han hecho El llamado A las personas Para que acudan A supergiros Y además Entidades Para que puedan Reclamar Este importante Incentivo Esta y otras noticias A nivel nacional Regional y local Pueden encontrarlas En nuestra página web www.enlace-televisión.com Para que esté más informado A continuación Información institucional Del proyecto Las Irenfantes El blog del pregonero En el corregimiento El centro En 90 segundos Les contaré Que es noticia En nuestro corregimiento El centro Bienvenidos A Copetrol Alparque Y Copetrol Alparque Llegó al colegio Blanca Durán de Padilla Con buena energía Esta es una actividad Que hacemos con niños Y con jóvenes De tal forma Que a través de actividades Lúdico-pedagógicas Podemos contarle A nuestros niños Que es la energía Que produce la energía Como hacemos Nuestro trabajo En Ecopetrol Y sobre todo Cuáles son las ventajas Que trae nuestro proyecto De Ecopetrol A este territorio Aquí los chicos Aprenden a través De la lúdica Y los encuentros Recreativos Y pedagógicos Como es el funcionamiento Del petróleo y el gas En nuestras vidas Se les explica La nueva forma De adquirir las energías Que Ecopetrol tiene Para mitigar El cambio climático Estamos enseñando A los niños Cómo cuidar El medio ambiente Y cómo ahorrar agua En nuestras casas Muy buena esta acción Que está haciendo Ecopetrol Con los alumnos Y la comunidad entera De aquí Del corregimiento El centro Aquí hay muchas cosas Que aprender Pero básicamente Hablamos sobre La inversión social Que hace en el campo Que está bien chévere Aprender más cosas Gracias por todo Ecopetrol Por traer Acá al colegio Mucha felicidad Y mucha energía Para nosotros El blog del pregonero En el corregimiento El centro Hacemos una nueva pausa Ya regresamos Con información deportiva A Enlace Noticias Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas Con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias Por su compra Gracias Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad Donde lo hacemos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva y próspera Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us Apreciado docente Y o administrativo Del Magisterio De Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre En el bienestar Y comodidad De sus asegurados Y sus familias Abre sus puertas En Barranca Bermeja Ahora nos pueden encontrar En el barrio Colombia Calle 50 Número 1132 Local 2 Puede realizar Todos sus trámites De solicitud de pagos Por la cobertura contratada Afiliaciones Modificaciones De pólizas Seguro de salud Y asesoría De todos los seguros Sin tener que desplazarse Hasta otras ciudades En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos De las marcas Auteco Y Auteco Mobility Además Tenemos los motocarros Para carga Y pasajeros Para su negocio Ventas de contado Y acrédito Con financiación directa Con Comultrasan Hasta 36 meses Seguros de vida gratis Sin cuotas de manejo Y venta de SOA Calle 49 Número 1613 Frente al parque infantil Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria Y bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa Y deportiva En Proarrancar Meja Con el respaldo ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar El acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros Automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Como Ultrasan Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar Del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate energía solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova SolarSAS Y este fin de semana tendrá lugar en el distrito el primer campeonato de voleibol masculino En el que participarán equipos de diferentes partes del país La Bella Hija del Sol será la sede del primer campeonato de voleibol masculino En el que participarán diferentes equipos de varias ciudades del país El evento tendrá lugar este 1 y 2 de octubre en el Coliseo Cubierto del Barrio Palmira La finalidad de este evento es mostrar la competitividad de la ciudad en esta disciplina deportiva Y asimismo dar a conocer a los deportistas destacados Que además han representado a la ciudad en diferentes justas a nivel nacional Por esta razón los organizadores del evento extienden la invitación a toda la comunidad a apoyar esta iniciativa Más de 15 medallas ganaron los clubes de patinaje San Silvestre e Infantas en competencias nacionales Los clubes de patinaje Infantas y San Silvestre participaron recientemente en competencias que realizaron en el país Pues hubieron dos competencias importantes que fueron La primera que fue el Panamericano en la ciudad de Ibagué Que se realizó del 8 al 18 de este mes Participamos con el 7 de nuestros mejores deportistas Donde se tuvieron buenos logros ya que algunos no tuvieron medallas Pero estuvieron entre los primeros puestos ya que es una competencia internacional Y en categoría menores que fue dos deportistas que trajeron medallas Que fue Juan Daniel Silva y Isabel Cristina Mena Los clubes estuvieron en Panamericano y Departamental Donde sus deportistas se destacaron y lograron llevarse en títulos en ambas competencias En total fueron más de 15 medallas las que lograron obtener Al igual que el reconocimiento de varios de sus deportistas destacados En el Panamericano fueron dos deportistas los que se destacaron con medallería Y los otros cinco que fueron, que siempre se ubicaron dentro de los mejores puestos 10 o 15 puestos, más o menos, especialmente en las pruebas de velocidad Como fueron las contrarrieros individuales La vuelta al circuito o guanlar que se le llama Y en baterías 500 metros Pues la verdad me fue bien porque es mi primer Panamericano Y es que en los primeros seis lugares de todos, de todos, de niños de todo el mundo Entonces me siento alegre Ahora los deportistas continúan su preparación y entrenamiento Para lo que serán las siguientes competencias que se llevarán a cabo en el interior del país Este fin de semana dará inicio la tercera versión del torneo Interempresas En el que participarán alrededor de dos equipos de la ciudad Este fin de semana se llevará a cabo la inauguración de la tercera edición del torneo Interempresas y Comerciantes del Distrito Prácticamente todo listo para dar inicio el tercer torneo de Interempresas y Comerciantes de Barranca Hermeja Este es un torneo que ya es la tercera versión Y lo vamos a inaugurar en la nueva cancha que se va a inaugurar el próximo sábado Dios mediante Es la nueva cancha detrás del Coliseo, se llama Cancha Libertadores Tenemos unos dos equipos, pero usted sabe que hay gente que hasta que no vea arrancar el torneo no se anima A uno le dicen que sí, pero que sea real, real, por ahí póngale de 8 a 10 equipos La premiación del torneo se va a recoger más o menos unos 3, 4 millones de pesos Se reparte entre los tres mejores equipos del torneo, goleador y vaya menos vencida La verdad es que entre más participación haya en este torneo, pues se va a haber mejor premiación, sí Pero la verdad es que esperamos muchos equipos participantes Yo creo que salen más de 14, 15 equipos En esta nueva versión se tiene estipulado que tenga una duración de 3 meses Y hasta el momento han confirmado su participación más de 8 equipos Cabe resaltar que la premiación del torneo será en efectivo a los 4 mejores equipos Bueno, queremos invitar a todos los amantes que juegan Fútbol 6 Que sé que hay mucha gente que le gusta jugar en estas canchas sintéticas Aprovechar que estamos en este escenario que está muy bueno Un escenario nuevo, un escenario que tiene unas buenas condiciones de la cancha Unas instalaciones nuevas Y aprovechamos la invitación para que vengan y se acerquen Para que vean este gran torneo y disfruten también de esta maravillosa cancha La invitación por parte de José Quiroga, organizador del evento Es a participar de estos encuentros deportivos Que tienen como finalidad crear un espacio de esparcimiento familiar Y en otro campo informativo, artistas recogen fondos para tratamiento de salud de Víctor Rey Reyes Artistas barranqueños de nuevo se han unido de corazón por una noble intención Lograr reunir los recursos necesarios para contribuir a los gastos médicos Para el tratamiento que el Rey Vallenato de Acordeón Víctor Rey Reyes necesita para recuperarse un 100% del mal que lo aqueja Una donatón, todo el gremio artístico y cultural de Barranca Bermeja Nos hemos reunido, más que todo el gremio de músicos y compositores Nos hemos reunido para recolectar ayuda económica para este gran maestro Como es Víctor Rey Reyes Una persona icónica de la música vallenata en nuestra región, en Colombia Que le ha aportado mucho a la cultura vallenata y a la cultura de Barranca Bermeja Unido el gremio de música hace un llamado a la ciudadanía para unirse a la causa Y así ayudar a este artista barranqueño que tantos escenarios locales, nacionales e internacionales Ha logrado conquistar con éxito Solidaridad con un ejemplo que hemos tenido para siempre Víctor Rey Reyes Esa es la persona que nos ha dado la motividad de seguir en la cultura, en la música En estos momentos le pido a todos los que puedan colaborar Ya que Víctor necesita la ayuda de todos nosotros en estos momentos Que esas células cancerígenas desaparezcan pronto de su cuerpo Y que Víctor Rey Reyes se llene de sus más grandes fuerzas para de nuevo tomar su acordeón Y llegar a acompañar a los grandes del vallenato Realmente vamos a estar ubicados aquí en el Parque Camilo Torres Vamos a tener unas urnas donde vamos a estar en los semáforos Todos los artistas haciendo el aporte Y cada quien pueda acercarse y dejar su ayuda económica Y los que pues no puedan acercarse Vamos a tener una cuenta de Bancolombia Que es la número 49-64-22-46-355 Fuerza que usted le podrá ayudar a retomar con este gran aporte Que será de poderoso valor para su total recuperación Y hasta aquí toda nuestra información Emisión 6 en Punto de la Tarde A todos ustedes gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!